un cordial saludo a todos los amigos bienvenidos a su canal favorito último minuto florinda mesa se encuentra de luto la muy conocida actriz mexicana florinda mesa compartió en días pasados la triste noticia del fallecimiento de su hermano a través de sus redes sociales a pesar de que no compartió los detalles sobre la causa de su muerte la actriz le dedicó unas tiernas palabras de despedida te recordaré siempre así noble y bueno el mensaje fue acompañado de una fotografía donde la actriz aparece con su hermano en donde se les aprecia sonrientes ante la cámara en donde también abundaron los comentarios para darle el pésame a doña florinda te recordaré siempre así noble y bueno te me adelantaste hermanito quedaron muchas cosas por decir tantas cosas por vivir ahora estás en otro plano te voy a extrañar mucho te quiero comentó la actriz en sus redes sociales despidiendo a su querido hermano dicha publicación superó los 8 mil 400 reacciones en instagram en solo un día y cientos de los más de 200 mil seguidores que tiene la recordada doña florinda en esta red social aprovecharon la sesión de comentarios para hacerles llegar sus condolencias que en paz descanse lo siento mi más sentido pésame descanse en paz lo siento mucho mis condolencias le mando un fuerte abrazo y mis consuelos mucha luz te acompaño en el sentimiento dios con ustedes mi señora bonita y muchas bendiciones fueron algunos de los comentarios escritos por sus seguidores además de su personaje de doña florinda la actriz mexicana también es recordada por interpretar a la chimotrufia y es la viuda de roberto gómez bulaños conocido como chespirito pase en la tumba de su queridísimo hermano hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana a gris para que esté notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo